Infinitas posibilidades, un solo lugar. Downtown Doral. Un complejo urbanístico que fusiona cuatro conceptos. Vivir, disfrutar, trabajar y aprender. Convive diariamente en el estilo elegante y moderno de tu apartamento, con las maravillosas vistas al imponente campo de golf y el horizonte urbano. Rodeado de arte y diseño, renuévate disfrutando del gimnasio y el salón de yoga. Déjate cautivar por el maravilloso atardecer desde la piscina con vista al golf. Todo lo que necesitas al alcance de tu mano está en Downtown Doral. El pintoresco Boulevard Paseo te llevará directo a la avenida principal Main Street, con más de 16.000 metros cuadrados de espacios comerciales y tiendas con las mejores marcas. Los amantes de la gastronomía podrán degustar exquisitos platos gourmet en los exclusivos restaurantes de cocina internacional. Cada mañana acompaña a tus hijos a la escuela bilingüe de Downtown Doral. Planea un día perfecto junto a tu familia en el extenso parque de 1.2 hectáreas y relájate mirando a tus niños divertirse en los juegos. Y si de jugar se trata, no olvides que tan solo cruzando la calle está el famoso campo de golf Blue Monster en Trump National Doral. Imagina ir caminando al trabajo, estar en el epicentro del comercio y los negocios del Doral, una de las ciudades mejor posicionadas de los Estados Unidos por su calidad de vida y para nuevos emprendimientos. En Downtown Doral, puedes encontrar 92.000 metros cuadrados de espacios para oficinas. Con un acceso inmediato a cualquier punto de Miami, Downtown Doral es sin lugar a dudas un oasis urbano perfecto para vivir. Descubre más en Downtown Doral.